El juez atento, arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en la octava competencia, salta rápidamente por la parte interna Little Skiff a tomar la primera colocación, ataca por el centro la igua de Lissus Purcell, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Foggy Dream, en el cuarto por la parte de centro de la cancha aparece Golden Can, junto a ella viene apareciendo la número 8, la igua Splasher Town, mientras que la número 4 va tan tenis, se queda en los últimos lugares junto a Whitnau, domina Little Skiff, la número 3, ventaja de cuerpo y medio sobre el Lissus Purcell, que está en el segundo, en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Tumustit está en el tercero, en el cuarto Golden Can, en el quinto intenta movilizarse por el centro Splasher Town, cuando ingresan ya a la recta final de Pimlico, domina Little Skiff con Paco López, se ve solvente, está Lillard en punta, ataca por el segundo Tumustit, en el tercero intenta atropellar por la parte externa, le llegó a Foggy Dream, se defiende en la punta Little Skiff, ataca por la parte de centena de la cancha, Tumustit, Tumustit con centeno contra la puntera que se defiende, Little Skiff está delante, Tumustit por la parte externa, se defiende la número 3, aquí está la raya por dentro, Cano Little Skiff. Segundo Tumustit, tercero para Foggy Dream, apareado con Delicious Purcell.